Hola, muy buenas. Mi nombre es Poladei y vengo a presentaros juntos con mi gran amiga Sol Villar, que está aquí al lado. Un proyecto y seguiremos presentando cositas que vamos haciendo los dos juntos para poder ayudar un poquito más a las personas. Os dejo con Sol aquí al lado. Hola Sol, ¿qué tal? Hola Pol, hola a todos. Bueno, pues aquí estamos porque Pol y yo nos dedicamos a las terapias holísticas y realmente hace ya mucho tiempo que estamos sintiendo de hacer algo juntos. Y estamos creando un proyecto que saldrá a la luz más adelante, pero teníamos ganas de iros dejando herramientas, recursos, cositas, para que pudierais ir integrando un poquito todo aquello que nosotros ya hemos vivido, ya hemos integrado, ya hemos aprendido o estamos integrando en ciertos momentos, por si os podían aportar algo. Hoy vamos a dirigirnos a la integración de la energía masculina y femenina a través de la voz, ¿vale? Os vamos a ir compartiendo diferentes prácticas para que las podáis tener, las podáis utilizar en vuestro día a día. Y en este caso hoy será Pol el que nos introduzca toda esta dinámica y nos haga este maravilloso viaje. Así que, bueno, Pol, ¿nos explicas un poquito quién es Pol? Bueno, Pol es una persona normal y corriente como todas las personas, pero con sus inquietudes. Yo desde bien pequeño tenía mi sensibilidad un poquito más aforo de pie que otras personas quizás y he tenido mis baches como cualquier otra persona. Pero, bueno, toda esta sensibilidad me ha ayudado a entrar en una dinámica de autodescubrimiento y en el que aún sigo en un camino, ¿no?, de ir aprendiendo, pero que poco a poco he ido encontrando mi sitio. Y mi sitio es el ayudar a las personas. Desde una manera muy simple, desde la manera en la que yo me ayudo a mí, pues esta manera luego aplico de ayudar a las personas. Me he dedicado al mundo del crecimiento personal, hago clases de yoga, de meditación, soy terapeuta holístico. Entonces, con estas herramientas me he podido ayudar a mí mismo, pero luego ayudo a las personas. Y soy experto en ayudar a personas en esos movimientos que lo están pasando mal por alguna situación. Ese es Pol, una persona que intenta ayudar a las demás personas desde el corazón, desde cómo me sale. Así es. Sí, lo siento yo también. Bueno, Pol, un poquito de la práctica que nos vas a enseñar hoy, de la integración de la energía masculina y femenina. A través de la voz. Cuéntanos un poquito de qué va esto. Primero, el trabajar la energía masculina y femenina se puede hacer de varios modos. Hoy vamos a hacer una práctica en lo que haremos, la haremos en voz, sonido, también haremos con energía canalizada. Utilizaremos a Sol, ¿eh? Para que me ayude. Haremos una práctica real, tal como es, con ella. Entonces, hay que entender un poquito primero lo que es la energía masculina y femenina. No tiene nada que ver con tu orientación sexual, no tiene nada que ver con una persona sea más, menos físicamente masculina o femenina. Es una cosa energética, una cosa interior. Las personas estamos formadas de dos partes. Está la parte femenina y la parte masculina. La parte femenina envuelve a la masculina. Cualquier acción que hagas en tu vida, cualquier acontecimiento, cualquier decisión, cualquier pensamiento, viene asociado de estas dos energías. No es que tengas tú una energía femenina que trabaja durante una parte del día y la masculina en la otra, no. Es que a lo largo del día van operando las dos simultáneamente. Si tengo las dos equilibradas, pues voy a tomar decisiones de una manera más correcta, más acertada. Si hay una descompensación de una o de otra, esto me va a hacer a no llegar a cumplir o tener que actuar como realmente tendría que actuar. Esto sería así, por ejemplo, en formar o en crear un proyecto. Imagínate que tienes una idea de hacer un proyecto, el que sea. La idea esa genial es la parte femenina, es la parte de la intuición, es la parte artística. Pero luego está, a la vez, la parte masculina. Que la parte masculina es la que le da el empuje, la que ayuda a la femenina. ¿A qué? A tener fuerza, a tener confianza en ella. De mientras, la parte artista que tienes tú, la parte de la intuición, de las ideas magníficas, salen de la parte femenina. Pero tiene que estar apoyada de la parte masculina. Si la parte masculina no está en resonancia con la femenina, pues este proyecto no podría tirar hacia adelante. No sé si quieres que te explique un poquito las características de la energía masculina femenina. Tú también puedes dar también tu opinión, Sol. Sí, sí, sí. Lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo integramos estas dos energías a través de la voz? Sé que luego vamos a ver una práctica, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a conseguir con ello? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? El integrar la voluntad y el sentimiento, la fuerza y el amor, la acción desde el corazón. ¿Cómo integramos estas dos energías, estas dos polaridades, que si el ser humano no tiene equilibrio, realmente no acaba encontrando su centro? El trabajo que voy a realizar contigo, lo practicaremos ahora, será, como tú bien dices, con la voz, pero también con la intención. Vamos a tener que pensar, tendrás que pensar y echar en cuenta un poquito cómo últimamente están tus energías, la masculina y la femenina. Luego ya verás cómo, ya veréis cómo lo hacemos. Entonces, desde nuestra parte energética principal, nuestro canal principal, vamos a empezar a crear esta energía. Hay una parte energética muy importante, donde está el primer chakra, Muladhara chakra, que desde ahí nacen dos canales principales. Uno llamado Ida y el otro Pingala. Ida es la energía femenina. Pingala, la energía masculina. La conexión que tenemos de estos dos canales energéticos son con nuestro primer chakra, el raíz. Nuestro primer chakra, raíz, es la energía, nuestra fuerza en hacer las cosas, el empuje. Es una energía, es un chakra que se crea y que se evoluciona durante las primeras etapas de la vida. Y desde ahí es donde nace todo, es la integración de lo masculino y lo femenino. Estos dos canales energéticos van subiendo por la columna vertebral, se van enroscando y van pasando por los otros canales energéticos que tenemos dispuestos en nuestro cuerpo. Entonces, a través de la voz, voy a entrar en resonancia con la necesidad que tenga Sol en este momento, porque esta terapia, este trabajo con voz, es muy en función de lo que voy yo sintiendo con la persona y lo que ella va necesitando. Voy conectando con su energía y voy modulando con voz, con sonido, con meditación guiada, con lo que yo encuentre que en ese momento va a resonar con ella. Para que estas dos energías se vayan equilibrando. La energía femenina es la energía lunar, más fría. La energía masculina, la energía solar, de más calor, más cálida. Y esto sería... Podemos explicar más, pero luego dime, dime. Si la persona puede hacer esta práctica sola por sí misma o siempre necesita de alguien que le acompañe. Me refiero, ellos van a ver un acompañamiento, que es lo ideal, ¿vale? Pero, ¿cómo podrías crear una variante para que las personas que lo miren puedan hacerse esa propia sanación a sí misma? De hecho, esta terapia que haremos, tú y yo, primero yo la he probado en mí mismo y yo he visto que en mí funcionaba. Así que es cierto que cuando una persona te la aplica, estás más centrado y estás más receptivo y te puede llegar a ayudar más. Pero vosotros mismos, vosotras mismas, podréis llegar a realizar esta práctica en vuestra casa. También podéis tener... Nosotros dejaremos el apoyo desde este vídeo para que podáis practicarlo. También cualquier duda que os salga, podéis dejar comentarios en el vídeo y tanto Sol como ellos os podemos indicar. Pero la verdad que es una práctica de autoayuda, para que podáis mejorar en algún aspecto de vuestra vida. Tengo muchas ganas de probar. A ver. Muy bien. Pues cuando tú quieras, pues. Vale. Normalmente esta sesión, pues bueno, se hace, yo cuando trabajo con la voz y en meditación guiada, le pido a las personas que, bueno, que se busquen un lugar cómodo, un lugar que no les moleste gente. Podrían llegar a estar estirados en un sofá, hay gente que se pone en una butaca en un sofá y está cómodo. Tampoco es una posición que tengas que llegar a dormirte. ¿Tú, Sol, ahí estás bien? ¿Estás cómoda? Yo estoy cómoda. Mira, ahora estoy cómoda. Vale. Igual será difícil, Sol, pero yo te pido que te olvides un poco de las cámaras, de todo. Imagínate que como hacemos ya alguna vez tú y yo, porque Sol y yo nos cambiamos las terapias a veces y trabajamos y nos ayudamos los dos mutuamente. Pues yo te voy a pedir que hagamos como una sesión normal. Y te lo digo en serio. Ahora pasamos de todo, ¿vale? Yo ahora te voy a hacer la sesión normal para que lo sientas como realmente va a sentir una persona. Y que seas, yo voy a ser totalmente sincero y tú también con todas tus sensaciones y todo. Lo primero que hago es pedirte permiso. Te pido permiso a ti si puedo conectar con tu energía y entrar en resonancia con tus necesidades. ¿Me das permiso? Sí, me doy permiso. Vale, muchas gracias. Bueno, una vez aquí, también te pido que tengas una actitud de principiante, ¿no? Como si no supieras nada, ¿vale? Y empezamos de cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con los ojos abiertos, cerrados... Ahora te iré guiando. Ahora lo primero que vas a hacer es lo que te iba a comentar, ¿eh? Vas a cerrar los ojos. Muy bien. Yo ahora tengo la cámara aquí delante, pero tengo la pantalla de sol un poquito más al lado. Para mí es muy importante cuando trabajo así es ver lo que está pasando con la persona. Entonces, me voy a girar un poquito y voy a estar mirando la pantalla, ¿vale? Disculpad si no os miro a la cámara. Muy bien, sol. En el primer momento, cuando se nos cierran los ojos, quizás te pasan imágenes, te pasan pensamientos. Entonces, lo que vas a hacer ahora es entender, ¿no? Que hay este flujo de pensamientos, de imágenes por tu mente. Y siente como el aire va entrando y va saliendo muy suavemente por tus fuerzas nasales. Primero, creamos un estado de disponibilidad para que la persona pueda llegar a conectar mejor. Descensas la expresión de la cara, sobre todo la mandíbula, que no está apretando. La relajas, la aflojas. Los labios pueden estar en contacto, pero siente como la barbilla baja un poquito y hace que la expresión de tu cara se relaja. Se relaja la mandíbula, la garganta, el cuello. Haz una inhalación profunda y deja el aire muy suave, que salga por la nariz otra vez, pero muy suave y larga. Haz una respiración larga, suave. Sol, hazlo dos veces más. Siente como el aire cuando entra por tus fuerzas nasales, entra una gran bocanada de aire, de oxígeno, de energía vital. Las fuerzas nasales, garganta, tráquea, pulmones. Y como luego muy suavemente va saliendo, va saliendo, va saliendo este aire. Siente este momento como único e irrepetible. Y dejas que tu cuerpo respire por ti. Deja de intentar ahora respirar a algún ritmo. A veces cuesta esto, pero vamos a intentar hacer el ejercicio de, bueno va, dejo de respirar. Entonces ahí lo que hago es esperar la inhalación espontánea. Y siente como el aire entra. Y sale de tu cuerpo sin que tú puedas controlarlo. Y escapas al control. Siente como el aire entra por igual, tanto con la fosa nasal derecha como la fosa nasal izquierda. Quizás no es la postura más cómoda para relajar del todo, pero siente que tus hombros, tu espalda está relajada. La espalda estará recta, pero que no esté pieza, estés cómoda. Observa tu parte izquierda de tu cuerpo. Empezamos por el pie. Observa los dedos del pie izquierdo, el pie, el tobillo. Vas subiendo por la pierna y vas observando. Como están tus fidelos, tu rodilla, tu muslo izquierdo. Y conectas con todas las sensaciones de todo tu costado izquierdo. Vas subiendo por la cadera, la zona lumbar, también la parte mitad de la zona abdominal izquierda, costillas, zona dorsal, axila, hombro. Y vas bajando por tu brazo, a ver qué sensación tienes en el bíceps, tríceps, codo, antebrazo, muñeca, mano y tus dedos. Observa también la parte izquierda de tu rostro. Siente como si tuvieras partida por la mitad. Parte derecha, parte izquierda. Tu ceja izquierda, tu ojo. Y observa la fosa nasal izquierda. Imagina como si solo pudieras respirar por la fosa nasal izquierda. Prestas atención a la parte del pulmón y del pecho izquierdo. Y ahora Sol reflexiona un poco de cómo han estado estas últimas horas, últimos días, últimas semanas. Incluso en los últimos meses, cómo han estado tus sensaciones a nivel de tu parte izquierda, de tu parte femenina. Tu parte femenina es tu parte sensible, tu parte más intuitiva. Recapacita y piensa si has estado demasiado sensible o no, o demasiado poco. Si has tenido algún encuentro con alguna persona que te ha afectado más de la cuenta o no. Tu parte izquierda es tu parte más artista, la parte de tu intuición. Es esa artista que llevamos todos dentro. Es la parte del movimiento, de la danza, del baile. Es la parte más sensual que tenemos todas las personas. Tanto chicos como chicas tenemos parte masculina y femenina. En yoga decimos que es la energía de la Shakti. La energía lunar. Conecta con tu sensación, con tu feminidad. Conecta con esas ideas brillantes que te van viniendo. Con la intuición. Con el comprender las personas. Con abrazar. Muy bien, Sol. Observar a tu pie derecho. A ver qué sensaciones te da la planta del pie derecho, el talón, el tobillo, los dedos del pie. Y vas subiendo por toda la parte derecha de tu cuerpo, por la pierna. El tobillo, los gemelos, la rodilla, el muslo, la cadera. Y observas todo tu costado derecho. Vas subiendo, subiendo las costillas, la parte también de la zona abdominal, delantera. Costillas por delante, por detrás, torso, torsal, axila. Y hasta que subas a tu hombro derecho. Y de aquí vas bajando por el brazo. Bíceps, tríceps, codo, antebrazo, muñeca y mano. Siente la sensación de tu mano derecha. Y ahora observa, vas un poquito más arriba, la cabeza. La mitad de tu rostro, la parte derecha. El ojo derecho, la ceja derecha. Y la fosa nasal derecha. Te vas mentalmente justo a la sensación que tengas, la que sea, en el orificio nasal derecho. Y ahora observa. Tu parte derecha es la parte más cálida, es la parte masculina, la parte del sol. Intenta imaginar que entra una energía de calor, de luz, por tu fosa nasal derecha. Intenta reflexionar cómo ha sido los últimos días, semanas, meses, tu parte masculina. Esa parte más descarada que tenemos las personas, esa parte más fuerte. La que se piensa menos las cosas es la que va más práctica. Es la más visceral también. Entonces, plantea a ver si has sido más o menos visceral. O por el contrario, te ha faltado más empuje para algún proyecto. O no, o todo ha estado bien. Más que nada, repasas mentalmente si has tenido algún proyecto. Algún encuentro con alguna persona. Y poco a poco vas conectando con tu parte guerrera. En yoga le decimos que es la energía de Shiva. El sol. Observa tus manos. Quizás no se vean a la cámara, no pasa nada. Pero observa tus manos. Pon las manos, que las palmas de las manos miran hacia el cielo. Aunque no se vean, no pasa nada. Los ponemos así. Ya os pongo a la cámara. Para que si algunos platicáis desde casa. Observo y siento la mano izquierda. Observo su energía femenina, dulce, suave. Un poquito más fría, pero sensible. Observa la mano derecha. Siente un poco más calor. Imagínatelo, da igual que no sientas, pero imagínatelo. Siente el fuego del sol. Y la mano derecha. La parte fuerte. Y ahora poquito a poco las manos las vas a ir juntando como el gesto de saludar. Como cuando saludamos a empezar una sesión de yoga, pero que no toquen las manos. Déjalas un dedito separadas. Así es. Genial. Vamos a intentar sentir, sentir, si uno no siente la sensación de igual, pero por lo menos vamos a visualizar la energía masculina fuerte, calor de la derecha y la izquierda. Siente la garra, la rabia, la energía de tu mano derecha. Y siempre la dulzura y la divinidad de la mano izquierda. Sepralas un dedito más. Siente que las separas, pero se quieren unir. Tu fuerza nasal derecha está respirando al mismo tiempo que la fuerza nasal izquierda y exhalas. Inhalas desde la zona abdominal. Exhalas. Poquito a poco vas juntando las dos palmas de las manos y vas sintiendo la comunión de la parte derecha a la parte izquierda. Y mantienes. Puedes dejar las manos así y las puedes bajar si vas a estar más cómoda, pero las vamos a dejar juntitas. También puedes entrecruzar los dedos para estar más cómoda y bajar las manos, como quieras. Podemos bajar las manos a la altura de nuestro chakra raíz. Nuestro chakra raíz está en la base de una vertebral, en la zona perianal. Es una zona energética, que en yoga le damos muladhara chakra. Es una zona energética donde podemos crear una energía. Podemos hacer un movimiento físico que se llama mulabanda, en el que apretamos y cerramos nuestra zona perianal. Donde está justo el final de la columna vertebral. Nosotros lo que vamos a hacer ahí es, en la inhalación, suelvas a apretar esa zona. La zona del suelo pélvico, apretas y en la exhalación lo cierras. Lo abres, perdón. Inhalas, retienes. Exhalas, liberas. Desde muladhara chakra salen dos canales energéticos, masculino y femenino, a lo largo de nuestra columna vertebral. Exhalas, liberas. Muy bien, vas parando poquito a poco y relajas esa zona. Esta zona del cuerpo vibra con una, con un millamantra, con un tono, que es LAM. Puedes hacerlo conmigo o simplemente lo puedes escuchar, como tú quieras. Vamos a coger aire y repetiremos LAM. Inhalas. Siente como vibra esa zona ahí, inhalas. LAM. LAM. Dos veces más. LAM. 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 Mantienes los ojos cerrados, sientes la vibración como recorre todo, tú con una vertebral. A partir de este momento, tú te dejas ir, si tienes que hacer algún momento lo haces. Pero mantienes los ojos cerrados. Voy a ir modulando y sintiendo tu energía masculina, tu energía masculina, desde la zona de Muladhara. Amm. 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 ¡Eh, oh eh, oh eh! 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 ¡Eh, oh eh! ¡Eh, oh eh, oh eh! ¡Eh, oh eh! ¡Eh, oh eh! ¡Eh, oh eh, 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 oh eh! ¡Eh, 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 oh eh! ¿A tu aire? ¿Hay personas que a veces les cómodo si están estiradas? Pues bueno, estar a su aire, luego yo me voy y vuelvo, me tomo, me bebo algo, una agüita y luego ya hablamos. ¿Qué tal soy? Voy volviendo poco a poco. Luego yo te explico, ¿vale? Pero tú me explicas. Muy bien. Muy bien, Paul. La verdad es que... muy relajada. Eh... Yo porque conozco la energía y notaba como ibas entrando en mi campo aurico, pero a lo mejor otra persona pues siente simplemente una relajación profunda y un estado de bienestar, ¿no? Yo creo que se me nota en la cara, ¿no? Es que me cuesta hasta hablar ahora. Pero muy bien. He notado la diferencia de ambas energías, he notado cómo estaba cada una de ellas. He puesto conciencia y ahora siento un gran equilibrio en mi interior. Yo sentía diferencias. Yo cuando me sale el canto, el canto no, porque siempre digo que no sé cantar, pero es la voz sanadora, lo que sentía pues diferencias entre una energía y otra y iba modulando. Es una cosa que a mí me ha costado entender, ¿no? Pero que sé que con la distancia puedo igual actuar sobre la energía de una persona y entrar en resonancia con ella. Y entonces sentía tu parte, la lucha, ¿no? De tu parte masculina, tu parte femenina. Mucho, mucha masculina había por ahí, ¿vale? Que está súper guay, ¿no? Pero que también y había parte femenina ahí y hemos intentado sentir las dos. No sé como si tú sentías eso, ¿no? Pero es la necesidad que en ese momento yo sentía que tenía que transmitir. Por eso que es todo muy... Yo tengo una sesión preparada, es una estructura, esto no se hace así porque sí, pero sí que en el momento es la sensación cómo está la persona en ese momento. Igual mañana hacemos lo mismo y estás diferente o unas horas diferentes. Y es la gracia, es entrar en resonancia, es la habilidad, ¿no? Lo que desarrollo con las personas, ¿no? Que puedo entrar en resonancia con ellas y sentir lo que llegan a sentir en ese momento. Y entonces puedo llegar a entenderlas porque siento lo que están sintiendo, entonces puedo acompañarlas. Esa es la gracia de mi trabajo. En este instante era así. En el día de hoy la energía masculina estaba como muy activa, pero con la necesidad de frenar y parar. La energía femenina estaba como con ganas de bailar, con ganas de, eh, déjame, ¿sabes? No me rayes tú. Vamos a encontrar aquí un punto donde estemos guay los dos, ¿no? Era lo que sentía en el día de hoy, como tú dices, y sí, sí, así lo he sentido. Hay maneras diferentes de hacer esta sesión. Yo tengo varias maneras. ¿Hoy ha salido esta? Porque es la necesidad que tenía solo. Pues muy bien, Paul. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a ti, ya lo sabes. ¿En cuanto a lo que hago? No sé. Para mí esta es una aportación que llega hacia los demás y que, bueno, como siempre digo, por lo menos en todo lo que hago yo, yo no sé tú, Paul, pero yo siempre digo que lo que no interese es papelera de reciclaje. Y lo que interese, pues me lo quedo, lo disfruto, lo practico, lo investigo y lo integro, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, tenéis esta práctica. En un par de semanas, más o menos, realizaremos otra práctica que, en este caso, la realizaré yo. Y, bueno, si tenéis también cosas que os apetezca trabajar o lo podéis proponer, nos lo podéis proponer y nosotros actuar desde nuestro interior. Ya ves como mi tono de voz ha bajado, todo está bien ahora. Bueno, Paul, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Estamos en contacto y, nada, lo que decía Sol, pues que aquí estamos para... Esto lo hacemos sobre todo para ayudar, ¿no? Porque Sol y yo pensamos cómo podemos aportar algo de valor a las personas. Pues, bueno, es cómo trabajo yo, cómo trabaja Sol y regalarnos estas sesiones. Y, si a alguien le apetece que trabajemos de alguna manera algún tema, pues, si podemos, si podemos, os ayudaremos. Y, nada, muchas gracias. Y gracias Sol, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos prontito. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.